La música, mi abrazo es con la música Me entregó la pasión que hay en la música Por una lágrima que muere por mi cara Mi recompensa es el aplauso de esa cara La música, mi abrazo es con la música Yo cumplo mi papel y hago la música Regresaré a la soledad del camerino Tú no estarás para decirme con un beso Que recibiste mi amor con cada nota Y entre las flores faltan años tus rosas rojas La música, mi abrazo es con la música Me entregó la pasión que hay en la música Corre una lágrima que manté por mi cara Mi recompensa es el aplauso de esa cara La música, mi abrazo es con la música Yo cumplo mi papel y hago la música La música, mi abrazo es con la música La música, mi abrazo es con la música La música, mi abrazo es con la música